Durante esta semana se viene desarrollando el 29º Torneo Nacional Junior Masculino de Fútbol de Salón en la ciudad de Florencia con la participación de 12 departamentos del país, donde viene arrojando algunos resultados para los anfitriones. Estamos llevando el 29º Torneo Nacional Junior Masculino, uno de los mejores eventos que tiene la federación a nivel de Colombia. Llenos total, decimos nosotros, porque en inscripciones se escribió el máximo total que exige la federación, que son 12 delegaciones, 11 delegaciones de afuera y 12 con nuestro departamento de Caquetá. Contentos, porque esto ha sido un éxito, el lanzamiento, la inauguración en el Centro Comercial Gran Plaza fue un éxito lleno total allá en Plaza de las Comidas. Nuestro señor director Jaiber Díaz me asistió en representación de la gobernación del ICDT, el especialista Julián Alberto Roja Rivera en representación de la Alcaldía de Florencia y secretario de Cultura y Deporte Municipal. Éxito total, ayer, el días pasados, el martes con la primera fecha, ayer con la segunda fecha, excelente todo. Estamos forjando y haciendo camino para que el Caquetá en unos cinco años sea una más que potencia en el fútbol de Saula a nivel de Colombia, aunque ya estamos dando los primeros pasos, hemos ganado algunas medallas en años anteriores. Estos chicos que nos están representando el 60% son los campeones de superata intercolegiado a nivel nacional, entonces ahí vamos, vamos poquito paso a paso subiendo los escalones suave, pero ahí vamos hacia la cima. Durante el desarrollo del torneo nacional junior masculino, se viene realizando de acuerdo a lo programado, dejando una buena apreciación para el departamento del Caquetá. Ha sido buena porque empezando por la competencia, los equipos que están participando tienen un muy alto nivel competitivo, y ahí que hace que el campeonato sea deportivamente muy bueno. Y en la parte administrativa, excelente, hemos estado muy bien, tanto en el alojamiento como en la alimentación, creemos que la fecha es bueno todo. Para los participantes, la competencia está en un alto nivel, significando una buena oportunidad para obtener resultados. Pues a mí me ha parecido el torneo con muy buen nivel, hay muchos equipos con muy buen nivel, pues hay equipos como Antioquia, Huila, Bogotá, que vienen con un buen nivel. Nosotros como delegación de Boyacá, creemos y pues somos de pronto capaces de quedar campeones de este certamen, confiando en Dios, todo va a salir bien, el campeonato ha llevado muy buen nivel, y espero que este campeonato llegue para mucho más. Queda abierta la invitación para que los asistentes participen en la programación de los juegos y disfruten de un buen fútbol de salón.